Olvídame 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 Quisiera que al pesar de todo volvieras Para juntos nunca nos del destino Y recordar lo lindo que estuvimos Quisiera que al pesar de todo volvieras Para juntos nunca nos del destino Y recordar lo lindo que estuvimos Borrón y cumbia nueva En mis brazos encontré mi hogar Entre besos y ganices comencé a soñar Hasta que encontraste alguien sin que hiciste volar Como quisiera verte regresar En mis brazos encontré mi hogar Entre besos y ganices comencé a soñar Hasta que encontraste alguien sin que hiciste volar Como quisiera verte regresar Quisiera que al pesar de todo volvieras Para juntos nunca nos del destino Y recordar lo lindo que estuvimos Quisiera que al pesar de todo volvieras Para juntos nunca nos del destino Recuerda lo lindo que estuvimos No olvídame si llegaré Yo no sé cómo hacerlo Todavía como si nada Y yo en este infierno Si de pronto te hace falta Corte por verte a sentir No dudes en venir Que aquí estaré Que aquí estaré Quisiera que al pesar de todo volvieras Para juntos nunca nos del destino Y recordar lo lindo que estuvimos Quisiera que al pesar de todo volvieras Para juntos nunca nos del destino Y recordar lo lindo que estuvimos Germán Trujillo